Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Los 40? Yo soy Juan Malatorre de Betustamorla y quería invitaros a escuchar una playlist que hemos preparado especialmente con nuestros 40 principales de las bandas sonoras, 40 de las músicas para películas que más nos gustan de todos los tiempos y que hemos ordenado más o menos de lo más reciente y experimental a lo más clásico. Allí vais a poder encontrar también la canción original que hemos hecho para El amor de Andrea, la película de Manuel Martín Cuenca junto a Valeria Castro y también la canción La lengua en pedazos que he podido hacer junto a Rocío Márquez para la película Teresa. Esperamos que os guste mucho y nos vemos en las salas de cine y también en el fin de gira de Betustamorla que será el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Wissing Center en Madrid. ¡Ahí nos vemos!